Como parte de los procesos que se llevan a cabo en la oficina subregional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Buenos Aires, el pasado 16 de marzo funcionarios de dicha dependencia del área de conservación La Amistad Pacífico lograron en horas de la tarde dar con una cantidad importante de madera de especies valiosas comercialmente hablando, conocidas popularmente como zapatero, guayacán y mayo blanco. Las mismas se encontraban apiladas dentro de un inmueble con una casa en construcción en la comunidad de la Tinta de Pilas, por lo que una vez realizadas todas las coordinaciones logísticas necesarias, se decidió realizar la extracción de la madera solicitando apoyo a compañeros del Parque Internacional de la Amistad, además de compañeros de la oficina subregional de Pérez Celedón. Se encautó un total de 3.23 metros cuadrados de madera, además se encontró un evidente cambio de uso en un área de bosque aledaña, en la que se encontraron 8 árboles talados cuyas características y especies corresponden en apariencia a la madera procesada encontrada. En la clave indicaron que los aprovechamientos de madera están regulados en la Ley Forestal 7575 y la tala ilegal está constituida como una infracción a la misma y que tiene penas aplicables en cada caso. Artículo 61. Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requerimientos establecidos en esta ley. Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado, o transporte productos forestales obtenidos de la misma forma. Puede comunicarse para más información sobre los permisos y aprovechamientos en las diferentes oficinas que tiene el área de conservación en la zona sur. Y para denuncias, al 1192 o mediante www.citada.go.cr.